Bueno, nos acompaña a esta hora el licenciado Pablo Emilio Gómez, él es director regional de la ANATI y es que ellos van a estar entregando el día de mañana unas tierras o titulaciones en el sector de San Miguelito. Buenos días, licenciado, para que nos explique entonces de qué trata o cómo va a ser la logística para esta entrega. Buenos días a todos y a las personas que siguen la entrevista a través de las diversas redes. Dios les bendiga. Un placer para mí poder brindarles la información a través de este reconocido medio. Bueno, mañana la ANATI, como una buena noticia, estará brindando seguridad jurídica a 200 hogares del distrito de San Miguelito. Específicamente los beneficiarios residen en el área de Samaria y dichos beneficiarios han esperado por más de cinco décadas la obtención de su tan anhelado título de propiedad. Estamos entregando en manos de estos distinguidos panameños un total de cuatro hectáreas, cuatro mil cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados en cuanto a tierra se refiere. Y la extensión de los títulos, ¿verdad? Individuales, por así decirlo, oscilan entre ciento cincuenta a quinientos metros cuadrados. Estos terrenos titulados que mañana pues se entregarán en los títulos son realmente de uso residencial y por ende, pues, una vez recibido ese título de propiedad, se aporta a estas familias un legado para sus generaciones futuras. En ese mismo sector, en el corregimiento de Belisario Porras, se desarrollará un barrido catastral o se desarrolla realmente un barrido catastral. Y la parte de la exposición pública de trescientos cincuenta predios adicionales que se encuentran ya en la etapa de titulación. La consecución de estos títulos de los cuales te estoy hablando y de la entrega incluso de mañana realmente son el producto de el producto o el resultado de el acuerdo municipal, ¿verdad? Que se reactiva entre el municipio de San Miguelito y la autoridad nacional de administración de tierras específicamente para beneficiar con la titulación a las familias del corregimiento de Belisario Porras. Esta titulación representa verdaderamente los intereses de los moradores del sector. A través de estos convenios cabe destacar en materia numérica que se han beneficiado hasta la fecha mil seiscientas dieciocho familias. Y sumando los doscientos de mañana estamos hablando de mil ochocientos dieciocho títulos que se entregarán, lo cual impacta en cantidad de personas a seis mil trescientas cincuenta y seis, casi las seis mil quinientas personas durante todo este tiempo. Cabe también destacar pues que estas entregas y estos resultados son parte de todo este ejercicio que se hace a través de los programas de la institución, como tu título en casa, las entregas minimasivas que se han realizado desde el dos mil veintiuno, y tu título exprés durante todo este tiempo del dos mil veintidós, y las giras de trabajo comunitarios que encabeza el presidente de la república con las diversas autoridades locales, y obviamente las autoridades de cada una de las instituciones. En ese sentido pues también es importante que los radioescuchas mantengan la información como quien dice calientita. En el corregimiento Arnulfo Arias estamos identificando o se identificaron realmente cuatrocientos cincuenta predios de los cuales ya se desarrolló el levantamiento o el barrido catastral. Eso quiere decir que ya están en la parte de la actualización de expedientes y la etapa a seguir posterior a esta actualización de expedientes es la exposición pública, que es el último paso para la confección de las escrituras de esta área, ¿verdad? Recalco, corregimiento Arnulfo Arias, los cuatrocientos cincuenta predios que se han estado trabajando y que próximamente también en algún momento se va a estar entregando esos títulos. Todo esto es parte de la gestión y de la sinergia que se desarrolla entre las diversas direcciones que conforman la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Por ejemplo, la próxima semana se ingresará al corregimiento de Omar Torrijos para el desarrollo del barrido catastral y el levantamiento de predios. Se estima que se tomen datos por lo menos de doscientos setenta y cinco a doscientos ochenta predios. Es importante recalcar esta información con título de propiedad, pues permita al ciudadano acceder a crédito y no solamente acceder a crédito, sino a tener la creatividad para levantar negocios y mantenerse vigente económicamente hablando. Que necesita la población y el ser humano para vivir con tranquilidad. Bueno, una buena noticia para el distrito de San Miguelito. Muchísimas gracias al licenciado Pablo Emilio Gómez, director regional de la ANATI, por darnos a conocer esta buena noticia del día. Que tenga buenos días, licenciado. Gracias a ti. Con esa hermosa voz. Muchas gracias.